perdonen perdonen es que me había atrasado en mi llegada es que estuvo haciendo unos encargos y todo está bien en el reino todo está bien o bueno para la otra no te atrases ok no me atrasaré en lo que va a ser pero tenemos que cruzar las dunas de arena tengan cuidado con donde pisa casi me caí también social arena casi me caigo creo que mejor que estabilicen el aire y si no tomamos y si tomamos el lugar más cercano es decir el lugar más cercano por favor me gustaría no esto no es posible ok no me tumbes que ya me traeis hasta el cae ver es a esos nombres esos nombres no los hicimos de cariño no me gusta nada de esto de que nos andemos si todo el camino mi amor ah bueno no es posible que podamos hacer paradas es que se me cansan mucho las patitas paredas así relajantes con mucho sol y muy calmantes es decir muy relajantes no 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 podemos hacer de eso es imposible nos hemos atrasado mucho en sobre saber el futuro y por qué mejor no se detienen y regresamos al castillo como que lo siguiente es muy así muy peligroso ay si es que cancelaron el camino más corto que cancelaron el camino más corto si por que estaban talando el árbol que están talando el árbol como es posible que estén talando el árbol si lo talaron era lo por tu mazor como llegar tendremos que rodear no crees rey slam no es posible farhan ay perdona mi majestad jajaja vale esto es más emocionante qué barma me ha enojado es emocionante sí bastante poco jejeje mejor crucemos a la medianoche y crucemos cinco veredas y veamos cómo nos va no es inteligente eso yo pienso ir por mi camino no sé separar mucho porque está muy lejos la zona sí está muy lejos no me importa yo ya quiero llegar al lugar no es posible pero no vamos a llegar pronto imposible de que lleguemos más caminata y menos charla que perdemos todo el tiempo del universo en estas charlas vamos pronto nos llegaremos tarde vale este lugar es más cansado de lo que pensé sí ya me llené todo y me tengo que bañar sí mi amor te tienes que bañar no es posible me tengo que bañar sí te tienes que bañar sí porque bueno no pide tu opinión por favor jejeje bueno es bastante emocionante en la radio me vi y escuché eso pero tú de dónde vienes no sabes ah sí sé mucho soy un perro guía espiritual muy bien más